Música Ingresamos al último tramo de información agropecuaria. Cooperativas Agrarias Federadas preparan una propuesta programática para los presidenciables de cara a las próximas elecciones nacionales y con el fin de acercarle al ámbito político una propuesta de trabajo para el sector agropecuario, la gremial ha comenzado a trabajar en el documento. Según adelantó nuestro programa su presidente, el ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago, el documento manifestará la preocupación que existe en el rubro ante la pérdida de productores, los altos costos y los problemas de infraestructura. Cabe destacar que este año preelectoral concuerda también con la celebración de los 30 años de esta gremial. Nosotros lo tenemos aparte, lo tenemos acordado, bastante acordado con el Ministerio, tenemos proyectos con el Ministerio, con el Desarrollo Rural, lo tenemos estudiado, hicimos un estudio con CIMBE, FIDA, MERCOSUR y CAFE del 2012, donde se demuestra claramente, comparando datos, bueno, el trabajo que lo hicieron ellos, el aporte de la información, pero se demuestra claramente que hoy el sistema cooperativo consolidado, consolidado es una cooperativa o sociedad fomento, un grupo de productores asociados, pero que tienen un gerenciamiento correcto, que puedan ganar plata, o sea, que esté consolidado, está demostrado que retiene mucho más productores que el productor que está sueldo, solo, sin ningún tipo de protección, o en cooperativas débiles, como teníamos hace 10 o 20 años, porque éramos débiles también los productores, no era otro agro. Ahora está más fuerte, se van consolidando, y ahí vamos apuntando. Hemos perdido 12.500 productores en la última década, según el censo, y si no tomamos medidas, vamos a seguir perdiendo productores, y creo que las medidas o los instrumentos que se han usado hasta ahora en Uruguay, en la región y en el mundo, no son los adecuados, estamos cuestionando eso y de alguna manera estamos viendo esta visión. Pensamos que el productor que está agrupado en una cooperativa consolidada va a desaparecer mucho más lentamente que el que está suelto o no es socio de nada. Pensamos que el asociativismo hoy es la llave para poder seguir en el negocio. Y pensamos que es ilógico, como decían los filósofos griegos, que a mayor demanda de alimentos haya cada vez menos productores. En Uruguay, en la región y en el mundo. Es un fenómeno no solamente nacional, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que el instrumento es la cooperativa, es la cooperativa consolidada, es el asociativismo, que puede ser entre tres productores consolidados, con poder de desgraciamiento. Eso inserta al productor en la cadena de valor, le da información, tecnología, innovación. Bueno, estamos apuntando para ese lado a nivel nacional, incluso regional. Y pensamos que eso es una de las prioridades que tenemos. O sea, no queremos seguir perdiendo productores y vemos que el sistema cooperativo es la llave, no para que no se pierda, porque siempre, por edad, por falta de recambio generacional, pero eso hay que dar el paquete para poder consolidar, mantenerlos, que sigan produciendo y que haya jóvenes que sigan con las empresas de los padres. Y en otro tramo de esta entrevista exclusiva, el presidente de las cooperativas agrarias federadas señaló que los productores rurales se sienten desvalorizados por parte de la sociedad civil y también por parte del gobierno uruguayo. Según el gremialista, la instrumentación de nuevos impuestos en el agro, la flexibilidad con que la justicia combate la inseguridad en el medio rural y la persistencia de los problemas en logística e infraestructura reflejan el descuido que existe del sector agropecuario. Vamos con la entrevista y lo que nos decía respecto a este tema el ingeniero agrónomo Juan Daniel Vago. Es un problema de seguridad vial. Todos tenemos algunos, por desgracia, amigos, conocidos o familiares que han perdido la vida en accidentes de tránsito porque el tránsito que hay hoy no es el del tránsito de hace 10 años, no es, es mucho mayor. Se multiplicó por 7 el movimiento de mercadería y el turismo y el tránsito y la cantidad de vehículos, ¿verdad? Y bueno, ese tipo de infraestructura se está estudiando, por suerte, ahora hay una comisión formada con el Poder Ejecutivo, delegado del Ministerio de Transporte, de los intendentes y de los productores para ver cómo se puede avanzar, no en el corto plazo que hay que tapar los pozos, sino buscar un tema de fondo. Y bueno, la infraestructura resume un problema que hace años que venimos denunciando pero que es, va siempre, todo apunta a lo mismo, ¿no? Intentar cuidar al productor agropecuario. Esto determina un poco el concepto que tenemos. Nosotros notamos hoy, al menos en Uruguay, creo que pasa en muchas partes del mundo, que la sociedad civil, o sea, el gobierno, el sistema político y la sociedad civil en su conjunto, que es lo más grave, no es consciente de que los productores agropecuarios les producimos la comida para que puedan comer y vivir. En el mundo de la comida va a ser cada vez más escasa y de alguna manera hay que darse cuenta que al productor agropecuario hay que cuidarlo. Y cuidarlo significa eso, ¿no? No matarlo con impuestos, buscarle de repente formas para que los chicos puedan estudiar, mejorar las rutas, o sea, valorizarlo socialmente de alguna manera, ¿no? Y eso va a hacer que los jóvenes también quieran seguir produciendo. Notamos que eso no ocurre, notamos por parte a veces del gobierno, en este caso de alguna sector del gobierno, pero también de la sociedad civil, ¿no? Una especie de rechazo. Asocian a la productora al gran estanciero que vive en las playas del Este y no es tan así, ¿no? Nosotros tenemos 13.000 socios, 13.000, somos el 30% de la cantidad de productores agropecuarios que hay en Uruguay asociados a cooperativas y son todos pequeños, medianos productores, hay algunos grandes, pero está todo el mundo trabajando y luchando de la... Y no es fácil ser productor agropecuario. Yo ya lo dije a fin de año en una frase que salió en un diario, no es fácil ser productor agropecuario porque hay que lidiar con la familia que se quiere ahí, a veces ir, con el clima, como nos pasó en febrero, que llovió todo el mes, con los precios, con las oscilaciones de precios, con las partes y con la parte impositiva, porque claro, dentro de todo, ese sector que hoy es más pujante en la economía nacional, pero si le sacamos al que es pujante, el país se puede llegar a paralizar. Entonces, bueno, con eso resumimos un poquito la idea de los temas más principales que vamos tratando, más allá de otros temas que vamos a ir tratando, como va a ser la megaminería u otros temas que vayan surgiendo en la agenda, la parte sanitaria, animal, que también es tema de discusión, pero digo, traté de focalizar un poco los temas que vemos que son problemáticos y le queremos entrar de aquí a los próximos años.